¿Alguna vez te has sentido frustrado porque aparentemente no hay avance en tu vida espiritual? ¿Te sientes que has sido llamado para algo especial, pero no sabes para qué? ¿Y ¿Alguna vez te has sentido frustrado porque aparentemente no hay avance en tu vida espiritual? ¿Alguna vez te has sentido frustrado porque aparentemente no hay avance en tu vida espiritual? ¿Alguna vez te has sentido frustrado porque aparentemente no hay avance en tu vida espiritual? ¿Alguna vez te has sentido frustrado porque aparentemente no hay avance en tu vida espiritual? ¿Alguna vez te has sentido frustrado? ¿Alguna vez te has sentido frustrado porque aparentemente no hay avance en tu vida espiritual? o por el cual algo existe, y no importa quién tú eres, no importa tu pasado, de dónde viene, ha sido creado con un propósito. En Lucas capítulo 1, versículo 26, Dios envía el ángel Gabriel a Nazaret, a donde vive María, para darle un mensaje especial. Cuando Dios tiene planes para nuestra vida, Él usa aún lo sobrenatural para dejarnos saber su propósito con nosotros. Porque las cosas de Dios son especiales y marcan nuestra vida. En los siguientes versículos, Dios mismo, atrás del ángel, da el testimonio de quién era María. Ella ni siquiera tenía que tratar a convencer a Dios, o el ángel, o cualquier persona, porque Él debía escoger a ella. Ni mover un dedo para que su propósito fuera anunciado por el ángel. Lo único que María tenía que hacer es creer en el mensaje que venía de parte de Dios, creer. Qué bonito cuando el Espíritu Santo y aquellos que están a nuestros alrededores pueden dar testimonio de quién somos. El ángel usa las siguientes palabras para describir a María. María, favorecida, que haya dado gracia delante de Dios, María fue escogida, seleccionada, separada. En Hacías 66.2 Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré. En inglés la palabra es favor. El que es humilde y constricto de espíritu y tiembla ante mi palabra. Dejándonos entender que María era un joven, humilde y constricto del espíritu. Una cualidad que tenemos que tener en todo tiempo. María respondió al mensaje divino de la misma manera que muchos de vosotros responderemos cuando Dios nos deja saber su propósito. Y ese propósito aparentemente está fuera de nuestro alcance o fuera de lo natural. Algunos responderían como Sara, con duda. Y otros como Moisés, con excusas. Y otros como María. María fue escogida para ser la madre de Jesús, el Mesías que el pueblo estaba esperando por mucho tiempo y con mucha anticipación. María y su humanidad preguntó, pero y cómo. El gran pero y cómo. Un señal que está moviendo la situación con ojos limitados. Y también una indicación que estamos poniendo nuestra confianza en nuestras capacidades y nuestras habilidades. Pero yo soy virgen, representando su condición. Tu condición en este momento no defina las cosas que están creciendo dentro de ti y que un día van a nacer. El ángel respondió a María, no temas. Temor es un poderoso dardo que el enemigo usa para paralizar obras, para paralizar corazones y vidas. Y también propósitos. Porque el temor ciega nuestras vistas espirituales. Y pueden causarnos abordar lo que hay en vosotros. Es interesante notar que el ángel no le dio a María el otro lado de ser elegida y lo que significaba específicamente para la vida de ella. Ser elegido significa que estaremos bajo un ataque constantemente. El rey Herodes lleno de celo buscó a matar a Jesús por temor que él tomara su trono. Como resultado, María y José tenían que huir. En el mundo tendremos aflicciones por causa de Cristo. Pero como Cristo venció, también vosotros somos más que vencedores. Debemos entender que siendo una nación elegida por Dios, seramos perseguidos y señalados por personas que nos traicionarán, nuestra amistad, nuestra confianza y nuestro amor. Buda llena de codicia traicionó a Jesús. Y nosotros no somos aceptos a la traición, ni siquiera de aquellos que están en nuestro círculo. José pensó en lo peor de María. Hasta que el ángel se le acercó y le tuvo que explicar las cosas. Habrá personas que no aman y nosotros a ellos. Que no van a entender lo que Dios nos ha llamado a hacer. Simplemente porque no pueden ver en vosotros lo que Dios ha depositado en nosotros. Tal como una mujer embarazada en su primer trimestre. Que no se puede ver lo que está creciendo dentro de ella. Hasta su segunda y tercera trimestre. Donde luego será visible a todos. So no te desanimes si hay personas a tu alrededor, aún familias, que no pueden ver lo que está creciendo en ti. Y en que estaba escrito aún años y años antes de María nacer. En este capítulo no vemos que el ángel menciona a María el precio que ella iba a pagar y la semilla que ella iba a producir iba a pagar para ser elegidos. María, madre humana, tendrá que ser testigo en la cruz del sacrificio de su hijo. Jesús tendrá que pagar un precio muy alto que ninguna persona en toda la humanidad podía pagar. María no dio luz en el hotel Hilton, pero en un pesebre, en lo peor de las condiciones. Empujar significa mover con fuerza. Todo lo que está tratando de impedir el propósito en tu vida hay que moverlo con fuerza. Pero ¿cómo lo hagamos? Con fe, en oración y en súplica. Y declarando las promesas de Dios como realidades aún antes que se cumplir. El momento de pacto es el momento más fuerte del embarazo. Porque es ahí cuando los dolores son lo más fuerte. Nosotros como pueblo de Dios, cuando nos acercamos más a ese propósito de Dios, es cuando vamos a enfrentar los dolores y las pruebas más grandes de nuestra vida. Pero no podemos rindirnos. Hay que empujar, empujar y empujar hasta que nazca el propósito de Dios que hay en ti. Versículo 35-36 El ángel le explica a María cómo ella iba a concibir el propósito de Dios. Es razón por la cual María fue elegido. Por una visita del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo es necesario en nuestra vida para cumplir con Dios y tener la fuerza para enfrentar los momentos difíciles. Confirmación Siempre necesitamos confirmación. El ángel envía a María a la casa de Elizabeth. Elizabeth era una mujer estéril. Elizabeth estaba calgando en su vientre algo que se estaba formando, Juan el Bautista. Y el propósito de Juan el Bautista era anunciar a Cristo. Y aunque el propósito que calgaba Elizabeth no era la misma que calgaba María, los dos eran propósitos importantes. Cada uno de nosotros tenemos propósitos. Algunos son iguales, como ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, y otros son diferentes. Lo importante es cumplir con Dios, trabajar unidos con propósito y haciendo lo que María hizo en el versículo 38. María se entregó totalmente a la voluntad de Dios. Con su palabra, María confiesa ser servidora. Y nosotros, como hijos de Dios, somos servidores de Él. Y tenemos que someternos a su voluntad. Si últimamente te estás sintiendo confundido, fostrado, con ganas de rendirte, no te olvides de empujar y empujar hasta que nazca el propósito de Dios que hay en ti. Dios te bendiga. Esta es tu hermana Margarita Figueroa. Gracias. 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 Gracias.